hola amigos de los bonsai bienvenidos a un vídeo más de haciendo bonsai hoy como podéis ver tengo aquí un hueso de aguacate que me ha regalado mi vecino lo ha plantado en lo pinchó en tres palillos como podéis ver y lo puso en un vaso con agua y esto ha estado aquí un montón de meses mirad qué raíz tiene que hacer de raíz que tiene lo único que hemos estado haciendo es que ha ido rellenando y por aquí viene el tallo ya ha ido rellenando de agua y hasta que ha conseguido esto entonces ahora vamos a quitar los palillos que han servido para sujetar y aquí tengo el maceto este le he puesto una piedrecita aquí en el agujerito del drenaje y tierra de jardín mantillo y vamos a proceder a plantarlo a ver lo que nos sale de aquí yo es la primera vez que tengo un un aguacate tiene bastante raíz como habéis podido apreciar y ahora lo que haremos que lo tendremos ahí a entre los bonsais que tenemos que trasplantamos apartado de la corriente y demás no lo vamos a poner el sol directo vamos a tratar de tener también la tierra humedecida lo máximo posible para que podamos asegurarnos de que la planta está hidratada como es tierra de jardín es mejor que le demos con las manos no vale como queda vamos a hacer una poquita de tierra más bueno pues así nos ha quedado nuestro hueso de acuate veis que aquí está ya brotando ha comenzado a brotar y bueno ahora como digo lo vamos a tener alejado de corrientes y de aire y demás y lo vamos a estar hidratando continuamente lo vamos a regar casi todos los días para tratar de que el mantillo está húmedo y iremos siguiendo la evolución en facebook y también en nuestro canal de haciendo bonsai bueno queridos amigos de haciendo bonsai y ser felices amar a estas plantas y a ellas también os lo devolverán ese cariño suscribiros al canal si os gusta y habéis visto que es muy simple solamente necesitamos el hueso pincharlo con tres palillos vale y que esté una parte del hueso que esté en contacto directo con él con el agua y habéis visto lo que puede surgir un saludo y hasta el próximo vídeo gracias y y y y